Muy buenos días, aquí les traigo un video, yo sé que es una sorpresa para todos ustedes, tal vez no se lo esperaban, pero decidí, así soy yo, así es la diva, hoy decidí hacer los mensajes del más allá, hacerlo así, por la sencilla razón de que para hacer algo diferente, ¿verdad? Acuérdense que la diva es una persona muy espontánea, ¿verdad? A mí me gustan las cosas, no me gustan las cosas tanto así como planeadas, a mí me gusta que las cosas nazcan y ahí se hacen, eso sonó caliente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muy buenos días, bendecido día, esperando que todos estén bien, que todos estén gozando de mucha salud, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha felicidad, ¿verdad? Eso es lo primordial, cuando uno tiene paz en su corazón, no importa lo que esté pasando alrededor, cuando uno tiene esa paz, que uno sabe que uno trata de hacer lo mejor, que uno sabe que uno ha dado lo mejor de uno, que uno sabe que uno ha tratado, que uno sabe que uno ha dado mucho, ¿verdad? Aunque esté pasando lo que esté pasando, problemas con la pareja, rupturas, separaciones, uno dice, bueno, pero estoy en paz conmigo misma, conmigo misma, ¿verdad? Dilo que más pude, no pude más, ¿verdad? Entonces, vamos ahora, yo quiero hacerlo así, solo para ver la aceptación de ustedes, vamos a ver cómo ustedes aceptan esos videos, viéndome así cara a cara. Yo no tengo mesa para poner nada, yo tengo una mesa aquí donde tengo mi café, tengo una velita, que se la voy a mostrar, ¿verdad? Tengo la mano poderosa, solamente la mamá poderosa, tengo mi celular, ¿verdad? Estoy en mi casa, así es que yo solamente quiero hacer algo diferente de todo, ¿verdad? Y eso trata el título, la diva, es cuando una persona se lanza, se lanza, se lanza, ¿verdad? A ver, nuevas cosas, que es lo que a ustedes les gusta, a veces ustedes me dicen, wow, qué bello está, eso estuvo padrísimo, a mí me gusta así más, verte la cara, Judy, nos llenas de fe, de paz, de alegría, porque eso es. No crean que yo no tengo situaciones también, pero yo quiero, le estaba diciendo a Catalina ahorita, hace un rato, Cata aprende de mí, mira lo que me está pasando en mi vida, cualquier cosa, cualquier situación, y yo sigo de pie, yo sigo parada, con deseo de seguir adelante, y yo sé que Dios está conmigo, y que yo sé que Dios me va a abrir los caminos, y no importa lo que venga, que me quiera atravesar, yo seré liberada, yo seré liberada, porque yo soy un ser de luz, y yo soy un ser que doy, doy, doy amor, doy todo de mí, ¿verdad? Y eso es lo que me mantiene a mí firme, que yo sé que nada me va a derrumbar, con Dios por delante. Amén. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan de mí. Un mensajito nada más antes de empezar. Voy a sacar cuatro cartas por cada signo, es decir, ahora me voy con cáncer. Yo miro así porque tengo el papel aquí de donde tengo que ir, ¿ok? Ahora me voy con cáncer. Cáncer es el signo de 21 de junio al 22 de julio, ¿ok? Nacidos, nacidos. Vamos a hacer el signo de cáncer con todos los signos para ver qué energía, qué energía hay para ustedes y esa personita especial, ¿verdad? O yo estoy aquí, donde se desayuna en mi casa, ¿verdad? Y bueno, yo dije, yo algo diferente, así que es sorpresa y voy a tratar, a tratar de hacer las cosas así, para no ser tan monotos, uno siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Uno cambia y así a ustedes les gusta más, ustedes están esperando, ¿verdad? Porque el ambiente es diferente, ¿verdad? Así es que, bueno, mi único deseo es que ustedes reciban siempre lo mejor, lo mejor, ¿verdad? Vamos a ver, voy a sacar cuatro cartas por cada, el signo de ustedes, cáncer, y el signo que vamos a mirar, ¿verdad? Cómo están las energías entre ustedes, cáncer, y ese signo que ustedes tanto quieren saber, ¿verdad? Que le interesa, ¿no? Entonces voy a sacar nada más cuatro cartas. Una se la voy a mostrar, la primera le voy a decir, y así sucesivamente, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver, vamos ahora cáncer con Aries, 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 vamos a ver, cáncer, vamos a ver cuáles son las energías, cuál es el mensaje que te quiere dar el universo, esos seres superiores, ¿verdad? Que están ahí siempre mirándonos, que te dicen, mira, te viene esto, mira, ese mensaje, ese mensaje que ustedes necesitan saber, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a cortar el corte muy importante, aquí están los enamorados, enamorados, y aquí está el papá, ¿verdad? Un bonito corte, ¿verdad? Aquí hay una relación, vamos a ver, aquí hay una relación, cáncer con Aries, ¿verdad? Lo que te quiere decir es que aquí parece que hubo el deseo de un nuevo comienzo, ¿verdad? Eso es lo que está quedando en el pasado, ¿verdad? Hubo el deseo, el deseo como de un nuevo comienzo, ¿ok? Esta persona realmente piensa, Aries, en ustedes cáncer, piensa mucho, ¿ok? Quiere un avance, un avance, pero se siente como que no sabe, no sabe cómo, qué hacer, cómo reaccionar, ¿ok? Eso es lo que está en la mente, como esta persona ve la relación de ustedes, ¿verdad? ¿Y qué piensa? Está el... bellísima, ¿ok? Una energía extraordinaria. ¿Qué viene para ustedes en la relación? Esto es, acuérdense que esto es futuro inmediato. Quiero decirles el anuncio que se me olvidó al principio, que todo esto lo voy a hacer, lo voy a hacer una vez al mes, porque son muy largos los videos y me toma mucho tiempo subirlo aquí en YouTube, ¿ok? Voy a dar este anuncio en cada signo, ¿ok? Así que bueno, la justicia, la justicia es cuando las cosas están para darse, puedes, aquí pueden hablarse de almas gemelas, almas por destino, ¿ok? Puede hablarse, la justicia, ¿ok? Puede estarse hablando también de cosas que se tienen que dar por el orden divino de Dios, porque se tienen que dar. Los ángeles te dicen que viene una reconciliación, si va a haber un avance en lo que queda de septiembre, sí va a haber un avance entre ustedes, cáncer y aries, ¿ok? Claro que sí, muy claro. Aquí están las últimas dos cartas, perdónenme que yo no puedo enseñársela, tengo que enseñársela cuando las saque, porque así ustedes ven lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Además ustedes confían en su diva, ¿verdad? Lo que no les gusta, que yo a veces les enseño las cartas así, no son su business, que apunten para otro lado, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos a ver, aquí está, aquí está, así es que muchas felicidades, vamos a sacar el consejo del oráculo de la gitana, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ese oráculo para ustedes, ¿verdad? Con este signo cáncer de aries, ¿verdad? Que ustedes, que estamos preguntando, que estamos tratando de saber qué va a pasar. Vienen avances, ¿ok? Pueden haber reconciliaciones en estos diez días o así que queda para que finalice el mes, ¿ok? Bueno, vamos a ver, así que vamos a mantener la fe. Aquí está doctor, aquí lo que quiere decir es que puede haber una visita. Acuérdense que el doctor es visita del doctor. Aquí van a haber visitas, van a haber encuentros, claro que sí, ¿ok? Así es que vamos a ver lo que están sintiéndose malito, enfermo, vayan a ver al doctor. Puede ser también que la energía le estén diciendo a muchos de ustedes, vayan a revisarse, tal vez te han pasado momentos muy críticos en estas separaciones, en estas situaciones, y a veces uno necesita, necesita un ayudadito, una pastillita para no mantenerse calmado. Eso no es nada, eso no es nada. Eso no es de loco. Ah, yo no estoy loco, yo no voy a ver patillas, ¿qué es el hijo? Que eso es de loco. Eso es del ser humano, simplemente. ¿Ok? Así que bueno, les dejo a ustedes con eso, cáncer con aries, ¿verdad? Muy buenas energías, ¿verdad? Vamos entonces a seguir el cafecito de la diva, ¿verdad? Bueno. Y ustedes ya se bebieron su cafecito, ¿verdad? Es que el café hace falta por la mañana, ¿verdad que sí? Para uno, bueno, para mí no es tan por la mañana, porque yo amanezco bien temprano, a las seis ya yo estoy despierta, ¿verdad? Poniéndole un muchachón en la escuela y todo eso. Bueno. Vamos a ver cáncer con Tauro. Vamos a darle más rapidito ahora. Cáncer con Tauro, vamos a ver ahora cuál es la energía que te está manejando, que se está moviendo para ti en esto que queda de septiembre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el corte, la fuerza. Aquí hay deseo de avanzar, deseo y vienen comunicaciones, comunicaciones, ¿ok? Comunicaciones es muy, bueno. Ustedes saben que esto es algo que, además me lo voy a dejar así mismo, para que ustedes vean, a mí no me importa. Ustedes saben que yo soy una persona muy natural y si los seres quieren que ese cachito de, no, cachito no. Este es como quien dice, aquí está Judy, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Se va a quedar así mismo. Bueno. Ustedes me quiero, ustedes me amo, ustedes me adoran. Miren, cáncer con Tauro, buenas energías. Aquí en el pasado va quedando el emperador. Lo que quiere decir es que hubo uno, una persona, uno o los dos que está en una relación tercera, ¿verdad? Aquí con el emperador y, ¿verdad? Es que esta persona ha estado lidiando con situaciones personales. ¡Ay, no! Vamos a ponerlo por aquí abajo, a ver si se queda. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, aquí una persona, cáncer con Tauro, ¿verdad? Uno de los dos está en una, ya estuvo en una relación. Entonces, esto impidió para que la relación como que culminara entre ustedes, ¿verdad? Pero aquí le dice que esta persona está pensando mucho en ustedes, en ustedes, en ustedes cáncer, ¿ok? Esta persona de Tauro piensa mucho en ustedes, pero va a llevar las cosas muy despacio, no va a acelerar nada. Y viene un nuevo comienzo entre ustedes, claro que sí. Yo se lo estoy diciendo. La diva. ¿Verdad? Viene un nuevo comienzo. Esta persona está lidiando con situaciones personales, con su ex o con una pareja que tiene y ustedes tienen que darle su espacio. En este momento, esta persona requiere de una tranquilidad, requiere de estar tranquilo, de estar tranquila. Que ustedes le apoyen de una forma inteligente, de una forma sutil, ¿ok? Porque a veces queremos ayudar a una persona, pero es ahí, machacando. No. Ayúdenlo de una persona o de una forma considerada, ¿verdad? Tampoco que se le vaya la mano, pero si ustedes saben que esta persona está lidiando con situaciones, denle su espacio. Llamaste porque esto no. Denle su espacio. Esa persona realmente necesita ese tiempo. Vamos a ver qué dice el oráculo de la gitana, ¿verdad? Para estas personitas que están en esta situación. Vienen avances en septiembre, sí vienen avances, claro que sí, pero muy despacio. Ok, pueden haber avances muy pequeños, tal vez una llamada, un encuentro, pero nada como ustedes quieren, un avance, ¿verdad? En septiembre sí va a haber un avance, pero muy pequeño, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el oráculo de la gitana. Aquí está la casa. Lo que quiere decir es que para muchos de ustedes es una persona que ya ha convivido con ustedes. Es una persona que ya ha estado en su vida de una forma u otra, ¿verdad? Pero muy ligado. Esta persona puede ser que traiga cosas como una visita, ¿verdad? Te inviten tal vez a salir a pasar la chévere en un resort, en un motel, ¿por qué no? Tuvo, tuvo, claro que sí. ¿Verdad? Intimidad, ¿por qué no? Eso es de nosotros, los seres humanos. Hay que quitarse ese tabú, que no se puede hablar de eso. ¿Quién dijo? A pasar la chévere, ¿verdad? A divertirse, a disfrutarse. No es nada más lindo cuando dos personas se aman que se pueden convertir en una. ¿Verdad? En amor, besito, caricia. ¿Verdad que sí? Claro. Esas son cosas que eso es lo que nos mantiene vivos. ¿Verdad? El amor, la ternura, el darse muy llenamente, ¿verdad? Completarse como pareja, a convertirse en uno. ¿Verdad? Relajamos mucho del tubo, pero señores, eso es un acto muy lindo, muy sagrado. Más cuando hay amor. ¿Verdad? Cuando hay amor. Amor verdadero. Bueno, vamos ahora a seguir con cáncer y géminis. Vamos a ver, ahora nos vamos a ver las energías, vamos a hacer el corte, ¿verdad? Vamos a hacer el corte y vamos a sacar las cuatro cartas. Vamos a ver. Todos, todos lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer rapidito para que ustedes no se sientan mal, solamente las energías. Y les digo, ¿verdad? Vamos a ver el corte. Aquí está la fuerza y aquí está la estrella. Hay esperanza. Ustedes tienen esperanza que con lo que ustedes sienten, con esa fuerza, ese amor, que ustedes puedan, y también prendiendo vela, claro que sí. Eso quiere decir que ustedes están poniendo toda la fe, como quiere y como sea, para que esta relación se dé. ¿Ok? Y ustedes tienen ese deseo, ustedes quieren triunfar y ustedes lo van a hacer. ¿Verdad? Ustedes tienen eso. Acuérdense que querer es poder. ¿Ok? Aquí está la torre. Algo queda atrás. Algo se va quedando atrás. ¿Verdad? Qué bueno. Algo muy negativo. Pueden ser problemas, terceras personas. Eso va cesando, se va calmando. Aquí viene la rueda de la fortuna. Esta persona está pensando en un avance importante con ustedes. ¿Verdad? La persona que ustedes están preguntando. Ustedes preguntan cáncer, estamos preguntando por géminis. ¿Verdad? Aquí está en la relación van a haber avances. El mundo hay avances, cambios, cambios, viajes, encuentros. ¿Verdad? Los ángeles le dicen, o los guías superiores, que viene con firmeza. Esta persona viene a comprometerse. Aquí vienen compromisos. Vienen situaciones donde ustedes se van a sentir más seguro en esta relación. Es otra cosa. No hay nada más lindo cuando uno puede sentir la seguridad de que uno es, es, que la relación está, está en buenas bases. ¿Cómo se consigue eso? Cuando hay un compromiso mutuo. Cuando uno se siente apoyado por la otra persona. Cuando uno sabe que vámonos para adelante a luchar por esta relación. ¿Verdad? Eso es muy lindo. Lo más horrible es estar solo. Luchar solo. ¿Verdad? Por un imposible. ¿Verdad? Que lo que nos da es mucho dolor de cabeza. No quitan días y noches de dormir. No quitan deseo de vivir. Todo. Eso es horrible. ¿Verdad? Esas son relaciones tóxicas. Y esas relaciones se quitan, se sacan. Si no te pueden dar lo que tú mereces. Si no te pueden dar tranquilidad. Si no te pueden dar eso que tú deseas. Hay que anularla simplemente. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Ay, está seguro que ya está el niño. Para ustedes, cáncer con Géminis, lo que le está diciendo es que aquí hay mucha ingenuidad. Aquí hay mucho amor desinteresado. Acuérdense que los niños no tienen interés. Los niños son seres blancos. Seres que no tienen nada malo en su corazón. Aquí hay mucha ternura en esta relación. A pesar de todas las cosas que hay amor verdadero. Amor verdadero. ¿Ok? Así es que ese es el mensaje. Vamos a ver ahora. Me voy con cáncer y cáncer. Cáncer con cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las energías para cáncer con cáncer. Vamos a barajar primero las cartas. Vamos a ver cuál es el mensaje de esos guías superiores del universo para ustedes. Cáncer con otros signos cáncer. ¿Verdad? Que ustedes quieren saber qué va a pasar. Cuál es la energía que hay para esperar en esto ya que queda de septiembre. ¿Ok? Vamos a... Estoy diciendo que vamos a hacer estos videos una vez al mes nada más. ¿Ok? Para el mes completo. Para que ustedes tengan una más amplia información. ¿Ok? De lo que viene. Cada dos semanas es mucho. Porque también se me dilata mucho su vida aquí. Yo quisiera, pero es mucho. ¿Verdad? Mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho esperar. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí está la torre. Aquí hay una... Aquí cambió. Aquí las cosas cambiaron. Aquí ustedes cáncer con cáncer están viviendo una situación donde para muchos de ustedes. Hay una relación que quedó. Quedó ahí. ¿Verdad? Algo pasó rápido y ustedes están... Ustedes están... Ustedes están preguntándose qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué queda afuera? Bueno, aquí hay una persona de los dos que tuvo... tenía otras situaciones. ¿Verdad? Y tuvo que alejarse para hacer lo que realmente en ese momento le parecía que era más importante. ¿Ok? Pero esta persona piensa mucho en ustedes. En ese acto íntimo entre ustedes. ¿Ok? ¿Qué viene? Esta persona lo que tuvo que ir a ver, que tuvo que desaparecerse así, tal vez sin decir nada. Para muchos de ustedes se quedaron sorprendidos del cambio. Es otra persona que ya estuvo en la vida antes de ustedes. Antes de que ustedes estuvieran ahí, ya esta persona tenía una situación y tuvo que ponerlo en primer plano. ¿Quiénes me están mirando? Cáncer con cáncer. Si ustedes sintieron que esto fue algo muy rápido y que tuvieron fuerzas que tal vez influyeron para que esto pasara, sí. Claramente esto es hechicería, brujería, amarres. No me gustan. Estas cartas a mí nunca me han gustado mucho. La papisa es la que prepara el trabajo, la hechicera, ¿verdad? La que prepara el trabajo, la bruja. Y el diablo es el trabajo. Pero es un trabajo negro. Esto no es un trabajo como, por ejemplo, como lo que yo preparo de embolsamiento. Eso es un trabajo de amarre. Es un trabajo de brujería. Es un trabajo para forzar, ¿verdad? Con las cosas negras. ¿Qué les puedo decir? Existe de todo, ¿verdad? Así es que lamentablemente eso es para ustedes cáncer con cáncer. Ustedes saben que hay mucha forma de romper esto. Ustedes pueden siempre comunicarse conmigo. Si de alguna forma yo puedo ayudarles, ¿verdad? Aquí estoy para servirles. Escuchen mis videos, escuchen mis directos, escuchen los testimonios que dan diariamente de los trabajos que yo preparo, de la gente que yo ayudo, ¿verdad? Para que ustedes también tengan fe de que sí se puede. Que sí se puede. Vamos a ver una cartita aquí. Aquí está conversación. Aquí para... Yo no veo avances en mes de septiembre. Aquí realmente hay fuerzas sobrenaturales que están bloqueando este progreso, este avance. Pero sí veo que viene una conversación. Ustedes tienen una conversación pendiente que puede hacer que se dé. Pero avances no van a haber. Son conversaciones donde tal vez van a aclarar cosas y van a dejar cosas claras. ¿Verdad? Y ahí va a quedar. Ahora yo no veo un avance para ustedes. Lamentablemente se lo tengo que decir porque no puedo decirle otra cosa. Ok, tengo que decirle lo que yo estoy mirando. Así que a romper esas negatividades, claro que sí se puede. Sí se puede. Ok, vamos a ver ahora a cáncer con Leo. ¿Verdad? A cáncer con Leo. Vamos a ver el corte. Vamos a ver el corte. ¿Qué nos dicen? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérense que se le dobló la cosa a la de... Ustedes saben que a la diva se le dobla la cosa, se le cae, se le duerce, se le... Vamos a ver. Ay, Dios. Vamos a ver ahora a cáncer con Leo. Miren, no me han dicho mi corte de pelo. ¿Verdad que me queda bonito? La diva se cortó el pelo. ¿Verdad? Para que me crezca más bonito y toda la cosa. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver ahora cáncer con Leo. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las energías. Vamos a ver el corte. Vamos a ver qué dicen las cartas. Aquí está el sol. Amor y comunicaciones. Esta persona está pensando comunicarse con usted porque lo quiere. Porque ya quiere saber qué es lo que va a pasar. Quiere conversar. Quiere saber. ¿Verdad? Para un nuevo comienzo. Claro que sí. ¿Qué es lo que está quedando atrás? Bueno, aquí sale el emperador. Otra persona. Esta persona por la que ustedes piensan que es de signo de Leo. Ustedes, ustedes, cáncer. Lo que le quiere decir es que esta persona está lidiando con situaciones con otra pareja. Aquí es otra situación de tres. ¿Verdad? Es una persona que está casada o está en un compromiso muy grande con esta otra persona que no es usted. Y esta persona quiere firmeza con usted. Quiere, realmente quiere todo con usted. No es feliz donde está. Está pensando en la otra persona porque está resolviendo situaciones. ¿Ok? Aquí ve... Esta persona quiere firmeza con ustedes. Estos son ustedes, cáncer. ¿Ok? Ustedes. Más claro de ahí, lo cantó un gallo. ¿Verdad? Esta persona está lidiando con situaciones con otra persona, pero no es porque le ama. Simplemente está pensando en esa persona, resolviendo situaciones. No hace nada más que pensar en la situación con esta persona. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a zafar? Está tratando de irse. Miren cómo está mirando para afuera. Está mirando para allá. ¿Para aquel lado? Cuando yo le pongo así la carta, mira para allá. ¿Verdad? Queriendo salir. ¿Verdad? Pero está pensando en ella. Está pensando en él. Está pensando en esa otra persona. ¿Verdad? Vamos a ver el mensaje. El mensaje que da él. Carta. Si van a ver avances hasta que se termine el mes de septiembre. No van a ver avances tal vez como ustedes quieren, pero viene una carta, viene una comunicación, viene una correspondencia. Puede ser por texto, no tiene que ser en papel. Puede ser una llamada telefónica, un texto. Ustedes van a recibir eso. Y es algo que le va a traer, le va a dar fuerza para seguir adelante. Le va a dar más de esperanza. ¿Ok? De esperanza. Así es que no está fea. No está fea la tirada. Tiene nada más que estarse tranquilo. ¿Verdad? Comprender que esta persona está lidiando con otras situaciones. ¿Verdad? Y que a veces que necesitan ese espacio. Ojalá que esta persona haya sido honesto con ustedes. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Que le diga, mira, estoy resolviendo estas cosas con esta persona. Necesito un tiempo para... Tú puedes llamarme, yo puedo hablar contigo, pero mi mente realmente está en esto. Así se queda más bonito. ¿Verdad? Así se ve más... Mejor. Claro. Mejor. Vamos a ver. Ahora vamos cáncer con Virgo. Cáncer con Virgo. Vamos a ver las energías que te están ahora moviendo con esta persona. Que viene. Que tú puedes esperar. Cáncer con Virgo. Vamos a ver. Vamos a barajar. Vamos a cortar. ¿Verdad? Aquí vienen comunicaciones. Esta persona está pensando en usted en una comunicación para un cambio. Vamos a ver qué tipo de cambio busca esta persona. Vamos a ver. ¿Verdad? Aquí queda atrás la esperanza. Esta persona tiene poca esperanza. ¿Verdad? Tiene poca esperanza en mi cafecito. ¿Verdad? ¿Y por qué no? Una galletita. Miren. Esto es algo diferente. Así es que ya ustedes saben. Quédense conmigo. No se vayan. Cáncer con Virgo. Esta persona quiere cambios. Cambios. Busca cambios entre usted. Ajá. Y lo va a lograr. Como ustedes quieren también. Ok. Eso viene. Pero aquí hay situaciones que tienen que trabajar. Aquí se ve mucho el celo. Las inseguridades. Las discusiones. Todo eso tiene que cambiar. Para que ustedes puedan avanzar. Ustedes tienen que cambiar eso. Ok. Eso es situaciones problemáticas. Las cartas que están diciendo. Se acercan. Así que ustedes pueden. Acuérdense que no les estoy. La carta no les sentencia. La carta le dice. Miren. Esta persona. Para muchos de ustedes. Cáncer con Virgo. Está teniendo. Algo. Algo ahí. Muy ligero. Con otra persona. Yo no sé si ustedes lo presentirán. Es algo más como. Pasional. Para muchos de ustedes. No para todos. Y lamentablemente. Por eso sale el diablo. Y los enamorados. Los enamorados es cuando. Hay algo nuevo. Que se está manejando. Se está moviendo. Así que con los ojos abiertos. Cáncer con Virgo. Ok. Vamos a ver consejos que te dan. No te están sentenciando. Te estén tranquilos. Porque tampoco es para arborotarnos. Simplemente. Mantenernos los ojos abiertos. Si necesitan una lectura personalizada. Aquí estoy yo. Su servidora. Puede traerle. La tarotista de ustedes. Personal. Todos tienen su tarotista. ¿Verdad? Para que investiguen esta situación. Porque sí. Hay algo ahí. Un poquito oculto. Que ustedes no saben. Aparte de los celos. Y que. A veces hay personas que te celan. Para mantenerte ocupada. Con el cuentito. De que tú me estás engañando. ¿Verdad? Y ellos están. Con el fuego. Las llamas así. Ardiendo por abajo. Pero por arriba. Vienen con el cuentito a ustedes. Para mantenerlos. Y yo no estoy buscando intriga aquí. Ni nada. Yo les estoy enseñando a ustedes. Simplemente para que ustedes sepan. Cómo descubrir. Cuando ustedes les digan mucho. Ay. Que tú me engañas. Ojo. ¿Verdad? Claro que sí. Yo tengo que abrir los ojos a ustedes. Porque yo sé de muchas situaciones. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí está. O sea, quedó y la voy a leer. La voy a leer. Aquí está la lealtad. El perro. ¿Verdad? Y aquí está la habitación. Lo que quiere decir es que esta persona, la lealtad, le falta, lealtad. Porque yo digo que le falta porque quedó abajo esta. ¿Verdad? Esta, la habitación arriba. Aquí me muestra de que esta persona está teniendo encuentros íntimos con otra persona. Ustedes tal vez me van a odiar. Pero así es que yo interpreto eso. Muchos de ustedes van a decir. Ay Dios. ¿Y ahora? Yo me imaginaba algo. ¿Para qué les sirve a ustedes que a una le dé lo que viene? Tengo que decirles lo que yo veo lamentablemente. Hasta finales de septiembre van a tener en esta energía. Vamos a ver lo que dice el otro video del otro mes de octubre. Se va a hacer una vez al mes nada más. Si necesitan comunicarse conmigo, aquí abajo está en la cajita de información. Mi número y mi correo lector. Pero sí. Vienen avance con ustedes sí. Porque esta persona está jugando con noble filo. Esta persona está queriendo quedar bien con ustedes. Pero ojo. Ok. Vienen avance con ustedes sí. Ok. Vamos a ver ahora cáncer con libra. Vamos a ver las energías. Las energías. Las energías que se mueven para ustedes en esto que queda de septiembre. ¿Verdad? Vamos a ver cáncer con libra. Vamos a hacerlo una vez al mes. Estos videos son muy largos y yo quiero darle toda la información que yo pueda. Para que ustedes sepan quién esperar con cada signo. ¿Verdad? Cáncer con libra. Vamos a ver. Vamos a ver. El corte. La luna. Aquí hay dudas. Hay problemas. Situaciones de tal vez de tercera persona. ¿Verdad? ¿Qué va quedando atrás de la esperanza? Se está perdiendo la fe. ¿Verdad? Esta persona quiere un avance con ustedes. Si van a haber avances en el mes de septiembre, sí. Otra vez. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Yo le digo una cosa a usted. Que con todas las lecturas que yo hago diaria, todos los interactivos, todas las cosas que me permiten ver más allá. Ahora, debemos de cambiar. ¿Por qué engañar? ¿Por qué traicionar? Muchos engaños, muchas traiciones. Ya no hay respeto. Ya no hay moral. Vienen avances, pero no son avances como lo que ustedes quieren. Aquí hay cosas ocultas. Tercera situación es que hasta luego ustedes no saben. Cáncer con Libra. Libra, ¿verdad? Hay situaciones aquí ocultas. Y lamentablemente es así. Aquí puede haber una ruptura. ¿Verdad? Así es que vamos a mantener la situación un poco calmada, las discusiones. Eso es lo que lamentablemente es lo que le están diciendo las cartas. Cáncer con Libra. ¿Ok? Vamos a ver el consejo que le da el oráculo de la gitana. Vamos a ver. Disgusto. ¿Qué pasa si se cayó? Disgusto. Aquí lo voy a ver ustedes. Cáncer lidiando con situaciones disgustosas. Que le estáis disgusto. Situaciones que no van a mantener. Es que yo lo sé. Yo lo siento también. Cáncer con Libra. Aprende Belita. Esa mía era acá. No esperen que la cosa pase. Desde ahora. Pedir. Arrodillarse. Pedirle a Dios. Nuestro Señor. Que nos ayude. Que nos desbloqueen. Que nos rompan. Con cualquier cosa que se pueda acercar. Porque yo veo aquí rupturas importantes. Y ustedes muy disgustados. Muy tristes. Así es que bueno. Vamos a ver ahora a Cáncer con Escorpio. Con Escorpio. Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Qué te trae? ¿Cuáles son las energías para ti Cáncer con Escorpio? Vamos a ver. Cáncer con Escorpio. Vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje que te dan esos guías superiores? Ese universo. ¿Verdad? Que está ahí siempre mirándonos. ¿Verdad? Ese mensaje que te quieren dar. Vamos a ver a ti. Cáncer con Escorpio. Aquí está el diablo. Aquí está la fuerza. Hay una fuerza sobrenatural muy fuerte que está impidiendo que esta relación se culmine como ustedes quieren. ¿Ok? Lo que está quedando atrás son las dudas. Las diferencias. Las dificultades. Se están cesando un poquito. Que bueno. Aquí esta persona quiere avanzar. La persona por la cual usted pregunta. Queda siendo de Escorpio. Quiere avanzar. Claro que sí. Y lo va a hacer. Aquí hay amor. Aquí hay fe. Es bueno. Eso es buenísimo. Ok. Aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona. Pero realmente te están diciendo que si tú tienes paciencia, esta persona va a quedar atrás y viene una reconciliación. Ok. Puede venir claramente una reconciliación. Esta es una relación de destino. Esta es una relación de destino. Ok. Ustedes con Escorpio es una relación cáncer de destino. Así es que no importa lo que pueda venir. Ustedes están para que esto pase. Ok. Esto se tiene que dar. Ok. Si quieren saber qué clase de relación es. Si es llamas gemelas, almas gemelas, si es kármica, si es de destino, si es por votos. Entonces, comuníquense conmigo. Ok. Que yo les voy a decir. Una personalizada. Vamos a ver aquí una cartita para esta relación entre cáncer y Escorpio. Aquí dice suerte. Ok. Suerte. Lo que quiere decir es que esto queda atrás. Esta situación que está afuera está saliendo. Verá. Te dice todavía está. Pero va a salir. Entonces le viene la suerte. Aquí yo veo es una relación que tiene mucho potencial. Ok. Esta relación con ustedes y Escorpio, cáncer, tiene mucha fuerza. Ok. Así que para adelante. Ok. Vamos a ver ahora cáncer con Sagitario. Vamos a ver las energías. Vamos a ver cómo que se mueve. ¿Verdad? Qué esperar en esto que queda ya de septiembre. Claro que sí. ¿Qué te quieren decir las guías? Tus guías, tus seres de luz. ¿Qué te quiere decir el universo? Vamos a ver. Vamos a ver cáncer con Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. El corte. Avances. Qué bueno. Qué bueno. Pero después de un distanciamiento, tiene que pasar este distanciamiento para que ustedes puedan volver. Esto es algo que tiene que pasar. Esta persona está actuando de una forma egoísta. Está sufriendo también. Está haciendo sacrificio también. Pero lo está haciendo. ¿Verdad? Tienen que esperarse. Aquí hay amor. Aquí vivo una persona que dio más que la otra. ¿Verdad? Se entregó más que la otra. Aquí ustedes están en la mente constantemente de esta persona. Esta persona no hace más que pensar en ustedes. ¿Ok? Así es que cáncer con Sagitario. ¿Verdad? Pero la relación está nublada con tantas situaciones y problemas. ¿Verdad? Y lo que hay en la ruptura. No van a haber avances aquí en esta relación. A pesar de todas las cosas. Le salió en el corte también el colgado. No van. No hay avances en este mes. Y la situación aquí. Lo que me quiere decir es que aquí hay muchas energías negativas. Aquí pueden haber trabajos hechos para separar esta relación. Así es que ojo. ¿Ok? Ojo. Nada más les digo. Si quieren comunicarse conmigo. O ustedes tienen su tarotista. Vayan a averiguar qué fue lo que está pasando. Porque hay una energía negativa ahí que no me gusta para ustedes. Y Sagitario. ¿Ok? Cáncer. Bueno. Cáncer. Vamos a ver el mensaje. El mensaje. Aquí el mensaje. El mensaje para ustedes. Cáncer con Sagitario. Vamos a ver qué te dice el universo. Qué te dicen los seres superiores. ¿Cuál es el mensaje? Aquí te dice. Constancia. Si se puede. Tienes que tratarte. Tienes que ir a averiguar cuáles son esas energías. Tienes que ver qué se puede hacer. No te debilites. Mantente fuerte. ¿Ok? Continúa. Continúa. Porque esto es para ti. Te lo están tratando de rebatar. Pero esto es para ti. ¿Ok? Así es que constancia. Constancia es. No te de por vencida. Sé constante. Dalo todo por todo. ¿Verdad? Por lo que tú quieres. Por tu felicidad. Siempre y cuando tú no dañes a nadie. ¿Verdad? No te mandan a dañar a nadie. Ni hacerle daño a nadie. Bueno. Vamos a ver ahora a cáncer con capri. Vamos a ver cuáles son las energías que se mueven para ustedes cáncer con capri. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice el universo? ¿Qué dicen esos seres superiores? Que quieren que ustedes sepan. Que ustedes sepan. Se está moviendo tal cosa. ¿Ok? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cáncer con capri. Vamos a ver. El corte. El amor. El sol es la alegría. La felicidad. Vienen situaciones lindas. Vienen celebraciones. Vienen fiestas. Eso es lo que quiere decir el sol. Y es fuertemente con amor. Aquí estamos hablando de una unión fuerte. Una familia. Estamos hablando de relaciones que tal vez no son casados. Pero tienen convivencia. Tienen lazos que los unen. Aquí lo que está quedando atrás es el... Bueno. Vamos a ver. Esta persona... Esta persona buscó nuevos senderos. Se quiso salir de la relación. Pero ahora está pensando mucho. Está pensando mucho en usted en la relación. Y sabe que tal vez no fue la mejor forma. No fue la mejor manera. ¿Verdad? Entonces ahora está retractándose y diciendo, bueno. Estoy pensando. Pero lo quiero hacer con calma. Lo quiero hacer muy despacio. Lo quiero hacer muy delicadamente. ¿Verdad que sí? Esta persona está pensando en usted, pero a largo plazo. Está usted en el camino de esta persona. Ustedes están en el camino de esta persona. Sí. Ustedes salen ahí triunfante. Ustedes salen ahí con éxito. ¿Ok? En la vida de esta persona. Esto es cáncer con Capri. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje de Los Ángeles? Ideología. Seres de lo que hay una tercera persona. Aquí hay otra persona. En medio. Vamos a ver qué va a pasar con ustedes. Pero usted... Y esta persona puede ser que esté lejos de esta otra persona. Hay comunicaciones por las redes sociales. Pero ustedes triunfan. Vienen avances importantes con ustedes. Eso todo va a quedar atrás. Tienen que tener cuidado porque esta persona tiene como mentir a veces, ocultar cosas. Pero ustedes sabrán. Simplemente le están diciendo que estas personas sí van a ver avances en septiembre. Si esta persona viene, piensa mucho en ustedes. Ustedes están en la vida de esta persona. Pero esta persona oculta. Es de estas personas que hacen su vida con ustedes. Le demuestran todo. Pero por detrás tienen su movida. Su movidita. ¿Verdad? Entonces eso es lo que le están diciendo. Ojo. ¿Verdad? Vamos a ver el mensaje que te da el oráculo de la gitana. Tal vez muchos de ustedes lo saben. Tal vez ustedes saben que hay otra persona en medio. Eso es algo temporario. Él va a tener o ella va a tener éxito con ustedes. Porque se ha dado cuenta de que realmente lo que está allá afuera no es lo que le importa. ¿Verdad? Ustedes son lo que le importa. Lo está pensando. Viene despacio, pero viene. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el mensaje del oráculo de la gitana. Aquí está la enemiga. Hay otra persona en medio. Pero eso es algo temporario. ¿Verdad? Vamos a sacar otra cartita aquí. Yo voy a sacar otra carta para ustedes. A ver qué dice. Enfermo. Esa es una relación que cesa. Esa es una relación que se enferma. Es una relación que no tiene nada. No es una relación. En mi país le dicen, en la República Dominicana. Eso no son vientos que tumban coco. No son vientos que tumban coco. Así que, ¿para qué preocuparse? Estén tranquilos. Lleven las cosas en paz. No se alboroten porque las cosas se pueden entonces dañar. Y entonces la diva ahí ya le dice, bueno, ¿y por qué hiciste eso, mamá, papá? ¿Verdad? Ok. Vamos a ver ahora cáncer con acuario. Vamos a ver las energías. ¡Ay, Dios! Las energías que se mueven para estos dos signos. ¿Verdad? Vamos a ver cáncer con acuario. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a barajar. Vamos a cortar. Aquí está el avance, el carro, el movimiento. Con firmeza. Con firmeza. Vamos a ver qué queda atrás. Bueno, va quedando la fuerza. Aquí estamos débiles. Estamos debilitados. Ya tal vez han pasado muchas situaciones. Pero hay amor. Esta persona viene otra vez a ustedes. Y viene con un corazón limpio. Viene con un corazón decidido. Decir, yo no te quiero perder. Yo no quiero perderte. Yo voy a hacer todo lo posible por cambiar. ¿Verdad? Pero hay dudas. Ustedes también pueden ser los que estén dudando. Duda de todas las cosas que pasaron. Y te dicen, y este cambio y esto. No sientan duda. Porque esta persona viene de corazón. Con un nuevo sentimiento. Ok. Acuérdense que Jesucristo pudo perdonarnos a todos. Y nosotros podemos perdonar. Si él perdonó, ¿por qué nosotros no? Nosotros somos así. Un puntito. Adelante de él. Así que a perdonar. Siempre y cuando las personas ustedes la vean con un buen corazón. ¿Verdad? Y la gente se pone a prueba. Claro que sí. Que no. Claro que sí. Las personas se pueden poner a prueba. Mira, yo voy a volver contigo. Pero tú sabes bien que es una prueba. Te voy a poner a prueba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí. Por el daño. Por todo lo causado. Hablar. Sin tener que pelear. ¿Verdad? Pero claro que sí. Te pueden exponer sus pensamientos. Todo el mundo tiene derecho de exponer lo que siente. Y lo que ha sufrido. Y decir, yo sufrí mucho. Yo no necesito esto otra vez. Yo te voy a dar una oportunidad más. Una oportunidad más. Bueno. Yo creo que cuando se dan tres oportunidades, ya. Las cosas tienen que acabar ahí. Porque después de tres, ¿cuántas más van a venir? ¿Verdad? Es una. Y una espera que cambien. Dos. Bueno, ok. Mira, fallé. Perdóname. Yo sé. Tercera. No hay tercera. Bye, bye. ¿Verdad? Pero esas son cosas mías. Yo no sé ustedes. Porque entonces la relación se convierte en un relajo. En una situación tóxica. ¿Verdad? Vamos a ver el mensaje. Hay cosas que tienes que tener cuidado. Aquí es carta. Aquí vienen comunicaciones. ¿Vienen avances en septiembre? Sí, vienen avances en septiembre. Claro que sí. Aquí vienen avances. Vienen comunicaciones. Vienen avances. Así es que, ojo, porque viene una carta, un texto, algo. Que le va a poner a ustedes muy contento. Ojalá que aprendan, que puedan resolver esas diferencias. Porque hay amor. Ok. Así que vamos ahora con cáncer y piscis. El último signo ya. Para ustedes cáncer. Vamos a ver qué se mueve. Cuál es la energía. Qué dicen esos seres superiores. El universo para ustedes. ¿Qué quieren que ustedes sepan? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a sacar. Vamos a cortar. ¿Verdad? A cortar el corte. El corte. Vamos a ver. La torre. Aquí hay una situación caótica. Una situación. Una ruptura. Una ruptura del cafecito que se enfría. ¿Qué queda atrás? Está quedando atrás la relación porque aquí hubo alguien que quiso imponerse mucho. Quiso poner reglas muy absurdas. Quiso imponerse e imponer las situaciones difíciles. Y así no se trabaja. ¿Verdad? Pero esta persona está pensando muy firmemente en ustedes. Aquí esta persona puede estar dejando atrás también una, aquí pueden estarse hablando de divorcios, separaciones importantes. Pero esta persona piensa mucho en la situación y le duele. Y está muy herido o herida de lo que está pasando. Lo que viene es un cambio. Un cambio y vienen comunicaciones. Vamos a ver el cambio. Bueno, el cambio puede ser que si ustedes mantienen fe y esperanza, la cosa puede resolverse. Aquí hay separaciones importantes. Hay situaciones donde también se pueda estar manejando con papeles legales para muchos de ustedes. ¿Ok? Pero puede haber un cambio. Si ustedes mantienen la fe y la esperanza. ¿Verdad? Vienen comunicaciones. Pueden estar visitando abogados. Pueden estar visitando personas como para que le den consejos. Y puede haber un avance. Si ustedes buscan ayuda. Si buscan, puede haber avance en lo que sea que ustedes estén. Si es un divorcio, le puede ir bien. Si es una separación, le puede ir bien. Si es arreglar la situación, le puede ir bien. Claro que sí. Pero veo aquí papeles. Veo cosas legales. Veo, vienen comunicaciones entre ustedes. Vienen comunicaciones también con profesionales, abogados, consejeros, etc. Eso es la energía para ustedes en este mes, lo que queda ya de septiembre. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice el oráculo de la gitana. Vamos a ver. Aquí te dicen que... Bueno, aquí parece que tú cometieron un error. Dice vividor, pero es viajador. Aquí pueden haber visitantes, ¿verdad? Personas que vienen a visitarte. Personas que o que tú quieres visitar, quieren dar un viaje. Puede ser esta energía para ustedes con Pisces. ¿Ok? Cáncer. Esto es algo que está marcado ahí. Visitas. Pueden ustedes viajar o pueden visitarlos a ustedes. Entonces, me despido. Me despido. Me despido. Vuelvo ahora rapidito con el otro signo que es Leo. Uh, Leo. Leo. Leo, 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 Leo. Otro signo de fuego. Ardiente. Bueno, me voy. Se va la diva, pero vuelvo. Así es que los quiero mucho. Un beso. Los amo. De verdad, de corazón. Estoy aquí. Me estoy mejorando mucho de mi cuello. Gracias a Dios. Me siento mi dolorcito de atrás, pero no hay nada que me impida estar así como yo quiero. ¿Verdad? Para ustedes. Para darle siempre lo mejor. Lo mejor. Ahora vengo con Leo. Así es que un besito para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Con todo mi corazón. Espero que estén todos bien. Que Diosito me lo bendiga a todos ustedes. Que me dé mucha felicidad, mucha paz, mucho deseo de seguir adelante. Que esos autoestimas se suban, que se suban para arriba. ¿Ok? Que no haya nada cuando yo me estaba despidiendo. Los quiero mucho. Los amo. Me voy con Leo. Cuídense mucho. ¿Ok? El próximo mes, recuerden, voy a leer el mes completo. Les voy a dar una lectura completa de ustedes con cada signo. ¿Ok? Así como lo estoy haciendo, cara a cara. Y pueden haber, vamos a variar, tal vez un día no hay cara a cara. Tal vez la diva varía. Así es que acuérdense que la diva es muy espontánea. En todo. Me gusta la cosa diferente. Lo quiero mucho. Hasta la próxima. Bye.